Pues sí, hace dos años iniciamos una semana que nos cambió la vida absolutamente y con eso nos creímos. Importante iniciar, doctor, contale a usted y a nuestra audiencia un seriado, por así decirlo, de cuáles fueron las cinco secuelas más importantes que nos dejó el post-COVID. ¿Cuáles son? Porque aún son existentes, aún están ahí y por eso hoy vamos a empezar con el tema cardiológico, doctor, que tanto preocupaba porque se decía que el COVID es un proceso inflamatorio. ¿Cuál fue la incidencia más fuerte en este órgano tan importante? Eso lo ampliaremos en pocos minutos. La semana que nos cambió la vida arrancó específicamente hace dos años y por eso hoy, a partir de hoy, estaremos hablando sobre las cinco secuelas más importantes que dejó el COVID. Quisimos empezar con el nivel cardiológico. Mi querido doctor Eliezer Arellano nos acompaña el día de hoy. Doctor, directo al punto. En su expertise, en su día a día, ¿cómo queda el corazón después de haber sufrido COVID? Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy agradecido estar en este importante programa a ti y a todos los que trabajan aquí en Ecoavis. Bueno, realmente, todos aquellos pacientes que han presentado o han pasado COVID y los que están en casa lo deben saber, los que han pasado COVID, que ha sido un alto porcentaje de la población, han tenido en algún momento secuelas de tipo síntomas que no tenían antes, que no tuvieron nunca. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo palpitaciones de alta frecuencia? Sentían que el corazón se les salía por la boca sin estar haciendo absolutamente nada, en cualquier momento. Aparte, dolores torácicos que no tenían ninguna respuesta ni que eran por hacer ningún ejercicio ni nada en reposo. Otros pacientes empezaron a tener dificultad respiratoria muy acusada después de haber pasado el COVID, es decir, después de haberlo pasado, sensación de angina, que no lo habían tenido y que tampoco habían tenido, que tampoco tenían antecedentes de importantes, que ni eran hipertensos, ni eran diabéticos, es decir, que no tenían factores de riesgo cardiovascular. Es decir, pacientes sanos hasta haber presentado el COVID que posterior a pasar la enfermedad, en algunos casos pacientes que fueron ambulatorios, que no tuvieron que ir al hospital, otros que sí tuvieron que ir al hospital, y posterior a pasar el COVID empezaron a presentar todas estas sintomatologías. Y eso nos llegó a la consulta y nos llegó a todos estos pacientes diciendo, mire, doctor, estoy sintiendo sensación de que el corazón va muy rápido, que va muy rápido sin que yo tenga que hacer nada, es decir, va muy rápido en cualquier momento. O lo contrario, doctor, siento que mi corazón va muy, muy lento. Correcto. Entonces, o se me acaban de hinchar las piernas, estoy en la noche, me paro con falta de aire, estoy llenando muchas veces en la noche, es decir, porque ya tenían signos de insuficiencia cardíaca. Sin haber tenido ninguna, en el momento de pasar la enfermedad, de pasar el COVID, sin haber tenido estos signos y síntomas. Sino lo presentaron posterior a haber transcurrido la enfermedad. Doctor, lo que usted acaba de decir es que nos ponen alerta, ¿no? Todos estos síntomas que usted nos acaba de mencionar, y ahí se me viene un interrogante que seguramente también la tiene nuestra ama de casa. O sea, entonces, ¿qué característica tiene el COVID que produjo estos síntomas que antes no lo habíamos sentido a nivel cardiológico? Claro, lo que pasa es que la enfermedad, y lo que se sabe, es un proceso inflamatorio que compromete todos los órganos y sistemas del cuerpo hasta ahora. Y posterior a la inflamación, pues vienen estados de fibrosis. Entonces, nuestros tejidos, y sobre todo el corazón, que es lo que nos trae hoy, que es uno de los más afectados, producen inflamación del tejido miocárdico y se expone mucho a presentar miocarditis, que es la inflamación del miocardio en sí, es decir, se inflama el miocardio, pero también se produce pericarditis, que es la inflamación de los tejidos que recubren el corazón. Entonces, esa inflamación que produce a nivel miocárdico, se prolonga en el tiempo, es decir, no se queda solo en la enfermedad, se prolonga en el tiempo, y el paciente puede desarrollar dilatación de las cavidades cardíacas, y esas dilataciones de las cavidades cardíacas pueden llegar a llevarlo a insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que usted me acaba de decir es que un paciente que ha tenido consecuencias cardiológicas después del COVID, ¿le cambia su estilo de vida, doctor? Por supuesto, por supuesto, 100%. Es decir, el paciente puede quedar con secuelas que ya no son reversibles. Eso es lo importante, que ya no son reversibles. Por eso es muy importante que el paciente, cuando sienta todos estos síntomas, tiene que acudir al cardiólogo, tiene que acudir a una persona especializada que pueda determinar, hacerle un ecocardiograma. Muchos pacientes han terminado con cateterismos cardíacos, han terminado en la sala de hemodinamia, han terminado hasta con cirugías cardíacas, y que previos al COVID no tenían factores de riesgo para llegar allá. O sea, que previos al COVID no tenían enfermedad cardíaca. Que aparecieron después de la inflamación. Después de la inflamación. Ahora, eso perteneciente a un grupo de personas sanas, por así decirlo, pero había una... Habían otros que, claro, que ya... Otro grupo vulnerable, que ya tenían cardiopatías adquiridas, y eso parte de mi siguiente pregunta, que quiero que me la conteste después de la pausa comercial. Personas con cardiopatías adquiridas, como lo acabo de decir, ¿tenía más influencia el COVID? ¿Era más agresivo con ellos? Eso lo hablaremos después del corte. Estamos aquí en el inicio de una serie de entrevistas muy importantes, a propósito que hace dos años iniciamos la semana que nos cambió la vida. Ya venimos con más en contacto. Secuelas cardiológicas post-COVID es el tema con el que hemos querido iniciar. Un seriado de cinco días de las cinco secuelas más importantes que nos es el COVID, a propósito que estamos cumpliendo el inicio de esa semana que nos cambió la vida, que fue hace dos años. Doctor, dejamos una pregunta planteada antes de irnos a la pausa. Que existía, o que existe, mejor dicho, un grupo vulnerable que ya tienen cardiopatías adquiridas. ¿Qué pasó con ese grupo? Bueno, ese grupo la pasó realmente, inicialmente, todos estos pacientes que ya tenían cardiopatías, que tenían enfermedad coronaria, o que tenían ya valvulopatías, o insuficiencia cardíaca, o que eran hipertensos, o que eran solo diabéticos, o que tenían enfermedad cerebrovasculares. Estos pacientes la pasaron, cuando pasaron el COVID, cuando ya estaban en su etapa de post-COVID, esos pacientes, sus cardiopatías se recrudecieron, se hicieron más fuertes. Es decir, se hicieron con mayores síntomas. Estos pacientes terminaron evaluándose de nuevo. Aquel paciente que ya se sabía que tenían una enfermedad coronaria, terminaron hasta, muchos terminaron hasta en cirugía otra vez, o terminaron con cateterismos cardíacos, terminaron haciéndose intervenciones coronarias. Otros terminaron con estudios electrofisiológicos, por arritmias, arritmias que ya se exacerbaron por las secuelas COVID. Y eso en un porcentaje que no es despreciable, el porcentaje es realmente alto. Acaba de salir un estudio de los veteranos de los Estados Unidos, es decir, en los hospitales de los veteranos de los Estados Unidos, y ellos siguieron más de 150.000 pacientes que tuvieron COVID. Y se dieron cuenta que en un porcentaje muy alto de estos 150.000 pacientes, comparado con la población general, presentaron una serie de secuelas cardiovasculares. Y estas secuelas, inflamación del miocardio, es decir, miocarditis, pericarditis, las más de ellas, la mayor de ellas, enfermedades tromboembólicas, como tromboembolismo pulmonar. Y que, el otro gran concepto que estos americanos nos están brindando, que pudieron seguir esta serie de 150.000 pacientes, es que no solo los pacientes que estuvieron graves, o aquellos que estuvieron en la UCI, siguieron con secuelas cardiovasculares. No, sí, también se vio un alto porcentaje de pacientes que estuvieron en casa, que no tuvieron que ir al hospital. Que no tuvieron que ir al hospital. O aquellos que fueron al hospital, y que estuvieron en sitios de hospitalización que no fue en UCI. Entonces, que esos pacientes también presentaron secuelas, y siguen presentando secuelas. Doctor, creo pertinente también, ya para finalizar esa entrevista, que usted como especialista, como doctor, le doy un mensaje a toda esa comunidad, que siempre está alarmante ante esa situación que estamos viviendo, y que aún no se ve un luces para finalizarla. ¿Qué cuidados a nivel cardiológico debemos de tener? El principal cuidado que uno debe tener, si padeció el COVID, y está ya en la fase post-COVID, el principal cuidado es verse a sí mismo, ¿no? Saber que está pasando algo que no era normal, que no lo tenías antes. Entonces, eso hace que se active una alarma. Y esa alarma, pues tenemos que buscar al profesional adecuado. O sea, tu médico clínico, o sea, tu médico de cabecera, o ya llegar hasta el cardiólogo. Pero tienes que hacerte, al final se te tiene que hacer un ecocardiograma, al final se te tiene que hacer un electrocardiograma, y hasta analizar, terminar con un holter de arritmia, terminar con una prueba de esfuerzo, o hasta, quién sabe, y puede terminar haciéndose un cateterismo cardíaco, un estudio electrofisiológico. Y lo que decimos todos los días, por más canzón que suene, una buena alimentación, rutina de ejercicios, y tratar de ser feliz, a pesar de las adversidades, mi querido doctor. 100%. Gracias, doctor, por haber venido. Estuvimos conversando con el doctor Eliezer Arellano, Cardiólogo Intervencionista. El día de mañana vamos a tener un tema sumamente importante, las secuelas del COVID en el embarazo. Un tema que también es de su interés. Ya saben que estamos aquí, en una serie de entrevistas muy importantes, a propósito de la semana que nos cambió la vida. Gracias, doctor. Siempre es un placer conversar con usted.